Y sabe, a propósito de la Policía Nacional, el país está muy indignado. Estamos como que dicen crisis en el ámbito de la Policía Nacional, gritando a los cuatro vientos una reforma rápida a la Policía Nacional en el país. La misma situación. La acción de siempre. La misma situación, el mismo problema en la República Dominicana con la Policía Nacional. Lo único que ahora se ha hecho ya más evidente, y el pueblo ya está enterado de todo lo que está aconteciendo sobre la Policía Nacional y estamos exigiendo una reforma urgentemente a la Policía Nacional. Porque estos casos que se han dado últimamente han venido años atrás también. Han estado viniendo años atrás. Vemos la muerte de los pastores. Sí, la muerte de los pastores. Venían de una campaña que se hizo muy viral y todos exclamaban por justicia. Y ahora en las últimas semanas los casos de los jóvenes. El caso de David de los Santos. David de los Santos, el joven de Ocoa también, que murieron en manos de la Policía Nacional estando, verdad, detenidos. Exigimos una explicación, exigimos justicia por estos jóvenes. El joven del Naco, David, un profesor de Educación Física. Porque fue un cuartel de la Policía Nacional, un cuartel. Y la gente siempre exige cuando ocurren estas cosas que se cambie al director de la Policía. Pero yo creo que el problema no está en cambiar a un director de la Policía. O trasladar a jefes de la Policía Nacional de diferentes provincias. Exacto, que es una práctica que se usa. Que se usa. Trasladar al director de una dotación o el director general de la policía. Se necesita una transformación integral. La Policía fue fundada en el año 1936. Y desde 1936 tiene el mismo modelo. Fue en la era de Trujillo. El mismo modelo. Lo que pasa es que esto afecta muchísimos intereses en el país. La reforma a la Policía Nacional afecta muchísimos intereses en el país. Estuve observando un comentario del periodista Ricardo Nieves, gran amigo. Dijo que hace ya varios meses que el proyecto para modificar o para producir la reforma a la Policía Nacional está en el despacho del presidente de la República. Y aún no ha tomado la decisión. Porque esto afecta muchísimos intereses. Y el presidente de la República debe empoderarse en esto. El país, nosotros, nosotros, el país, decidió el cambio. Decidimos el cambio. Y es ministerio, esa transformación en la Policía Nacional. A nuestro excelentísimo señor presidente que se case con la gloria y reforme la policía. Así como hay un ministerio público independiente. Así como está el director o el presidente de la Junta Central Electoral. De esa misma forma hay que cambiar, hay que modificar esos estatutos, esa ley de la Policía Nacional y producir esas reformas que tanto anhela la República Dominicana. Este caso del joven David, profesor de educación física, un joven en buenas condiciones, saludable, trabajador, que empezó con una discusión en la plaza Agoramol. Y vemos que fue detenido y duró cinco días preso sin avisarle a sus familiares. La Policía Nacional no está cumpliendo con las leyes de darle una llamada a la persona que es detenida. Este joven, las familias tuvieron que empezar a buscar por destacamentos en hospitales para dar con su paradero. ¿Cómo puede ser que tengan a una persona tres días, cuatro días preso y no le avisen a los familiares? En menos de una hora deben avisarle, dar una llamada para que le avise en la situación que él está. Entonces, lamentablemente, este joven murió en manos de la Policía Nacional, reventado a golpes, como el joven de Ocoa, que vemos que se hizo la autopsia y está todo el mundo, mire, involucrado y tapando intereses, lamentablemente. El Colegio Médico Dominicano dijo que iba a dar las cosas como son, pero lamentablemente eso no se ha visto, porque han disfrazado las cosas. La gente está en huelga, está en protesta en Ocoa, en la Plaza de la Bandera. El sábado se organizó una protesta porque quieren justicia por estos jóvenes. El joven de Ocoa apareció con costillas rotas, hasta batazos, según dice que supuestamente le dieron. Entonces, ¿qué está pasando? La Policía Nacional, la gente debería confiar en ella. En cambio, le tenemos miedo. ¿Qué era pánico? ¿Qué era la policía? ¿Qué era pánico? ¿Qué era la sustancia en un vehículo? ¿Qué era miedo a que te den golpe, a que te maltraten? Y la Policía Nacional debería hacer un apoyo a la ciudadanía, que cuando tú veas una camioneta, un motor de la policía, tú te sientas seguro. Y es al contrario. ¿Qué está pasando? Le tenemos miedo a la policía. A las personas encargadas de cuidar nuestro país le tenemos miedo. Y es porque ellos se lo han buscado. Las acciones están ahí, señores. Las acciones, cómo han actuado. Esas muertes no pueden quedar así. Hay familias en duelo. Hay madres llorando. Hay padres en duelo por familiares que murieron en manos de la Policía Nacional. Y no hay una explicación. Ellos no tienen cómo justificar todos estos casos que están saliendo a la luz. Se necesita una reforma, pero ya. Una reforma, pero ya. Ahora mismo el país requiere una reforma en la Policía Nacional. La inteligencia emocional de nuestros policías. ¿Están preparados psicológicamente para ser policías? ¡Wow! Para darle un arma a una persona. ¿Cuántos policías no hay con problemas emocionales? Sí, sí. Depresivos. Con un arma de fuego en sus manos. Y lo primero que actúan es con ira. Y sacan un revólver y disparan. Y dicen que fue un intercambio de disparos. ¿Qué está pasando? Para ser policía deberían estudiar universidades. Una capacitación. Una capacitación de tres a cuatro años. Psicológica. Evaluar a la persona que tú lees va a entregar un arma en sus manos. Entonces, aquí lo vemos como un enganche. Sí, sí. Como salir de lo que yo estoy haciendo en casa y me voy a enganchar a la policía. Para comprar ese sueldito para estar ahí. Y cambiar esa temática de que yo me voy a la policía para buscarme un par de pesos. Exactamente. No, no, eso no debe continuar. No debe continuar. Eso es lo que pasa. No hay vocación. Con lo que usted estudia, con lo que usted tiene un trabajo, usted tiene que tener vocación. Amar lo que usted hace. Cuidar al pueblo. No importa cuál sea su cargo. Usted tiene que amar a su prójimo y tener vocación con lo que usted trabaja. A eso hemos sido llamados. Entonces, queremos urgentemente que la policía nace una ciudad cambiada. Una reforma ya. Se necesita hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que quieran trabajar para ayudar al pueblo, que se ganen la confianza de los ciudadanos y no que le tengamos miedo, lamentablemente. Le tenemos miedo a la policía nacional. A propósito, el señor Suberoiza, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Suberoiza, entiende que la labor más difícil que enfrenta el gobierno es el de la reforma a la policía nacional al considerar que el problema de la institución radica en su estructura y viene arrastrando con esto desde hace muchos años. Es una reforma que requiere mucho esfuerzo, requiere voluntad política y una decisión firme. Y ojalá el presidente de la república, que sabemos que tiene buenos intereses, pueda realizar, materializar esta reforma a la policía nacional. Nosotros no somos enemigos de la policía nacional. Respetamos bastante a la policía. En mi caso, yo nunca he tenido un problema con la policía. Nunca, gracias a Dios. Y quedan buenos, porque no estamos diciendo que todos son malos. Si hay gente buena dentro de la policía nacional. Pero hay más malos que buenos. Lamentablemente, y los malos dan más notoriedad y resalta, trasciende mucho más. De manera que es importante una reforma a la policía nacional.